Hola a todos, los saluda su amigo David González. En esta ocasión les presentaré uno de los maravillosos atractivos turísticos naturales de la población de Santiago Xuchilquitongo. Me refiero a los inigualables cajones de arena, llamados así por la ubicación del lugar al fondo del área y porque sus cerros están formados en su totalidad por arena. El lugar se encuentra ubicado dirigiéndose por la calle a un costado del Palacio Municipal de esta población rumbo al área de las presas. Aproximadamente a 3 kilómetros, doblamos a mano derecha por uno de los principales arroyos que conecta con el río Garcés de esta comunidad. Guiándonos hasta este increíble lugar, al cual se puede llegar en auto por el camino principal hasta conectar con el arroyo y continuar a pie, además de poder practicar ciclismo de montaña y senderismo, admirando la peculiar flora y fauna del lugar. Al llegar a los cajones, notaremos una serie de cerros y laderas de arena, los cuales con la interacción del agua de lluvia se han ido deslavando poco a poco. Y es precisamente esta agua pluvial la que con su escurrimiento en los costados de los cerros ha ido formando figuras muy características en forma de castillos y múltiples figuras a lo largo del sendero, donde la imaginación será nuestra mejor aliada. En el interior de los cajones, a lo largo del sendero, caminaremos al lado de un arroyo con origen en la presa denominada Represa del Cajón, misma en la que es posible practicar la pesca deportiva, nadar con mucha precaución en sus tranquilas aguas e incluso acampar en sus orillas, mientras disfrutamos de un buen día de campo, acompañados de amigos y familia. Date la oportunidad de conocer un mágico lugar. La población de Santiago Xuchiquitongo te espera con los brazos abiertos. ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.